En las aventuras de Chía, si nos dejáis vuestro nombre país en los comentarios, os saludaremos en el próximo vídeo. Bueno, Rabel, hoy nos toca preparar el desayuno. A ver si encontramos algo rico aquí en el bosque. Muy bien, Skye. Yo buscaré por aquí. ¡Qué rabia! ¡No encuentro nada! ¡Mira! ¡Qué suerte! ¡He encontrado huevos! Con esto puedo preparar una buena tortilla de patatas, o tortilla francesa, o huevos revueltos. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Socorro! ¡Un dragón! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, Skye! ¡Socorro, patrulla! ¡Ayúdame! ¡Estoy en la torre del dragón! ¡Nunca me van a encontrar! ¡Patrulla! ¡Chicos! ¡Ha venido un dragón y se ha llevado a Skye! ¡Pues si es el dragón! ¡Yo sé dónde encontrarla! ¡En el torreón! ¡Vamos! ¿Has oído lo que ha dicho la patrulla? ¡Ese dragón se ha llevado a Skye! ¡Hay que avisar al pueblo de lo que es capaz ese bicho! ¡Reuniremos un buen grupo de hombres y nos armaremos! ¡A por el dragón! ¡Patrulla, socorro! ¡Mirad! ¡Aquí está el torreón! ¿Cómo vamos a entrar? ¡Adelante! ¡Mucho cuidado, patrulla! ¡Este pasadizo está muy oscuro! ¡No sé por qué, pero cada vez tengo más calor! ¡Ahora entiendo lo del calor! ¡Mirad! ¡Todo es fuego y lava! ¡Ahora sí es seguro que es aquí donde vive el dragón! ¡Cuidado, patrulla! ¡No os acerquéis mucho! ¡Sí, porque si no, en vez de la patrulla, seremos hot dogs! Bueno, después de tanta escalera, parece que ya hemos salido fuera. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Madre mía, cuánta escalera! ¡Pero cuántas escaleras había aquí! ¡Un millón! ¡Esperadme! ¡No puedo con mi alma! ¡Ah! Chicos, ¿creéis que encontraremos a Skye con vida? ¡Por fin! ¡Una puerta! A ver si podemos entrar. Patrulla, ¡socorro! ¡Skye! ¡Estás aquí! ¡Chase! ¡Has venido! ¡Vamos, Skye! ¡Corre! ¡Tenemos que salir de aquí antes de que venga el dragón! ¡Tienes razón, Chase! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hay que salir de aquí cuanto antes! ¡Mira, Chase! ¡Huevos! ¿Qué pasa, Skye? Estos son los huevos que cogí del bosque. O sea, que eran del dragón. Ahora lo entiendo todo. No entiendo nada, Skye. Por eso se me llevó el dragón. Porque eran sus huevos. Los estaba protegiendo. Entonces, eso quiere decir que el dragón no es malo. ¿Qué es ese ruido? ¡Mirad lo que viene por ahí! ¡Vamos! ¡Que no escape! ¡Quieren matar al dragón! ¡Disparad! ¡No le hagáis daño! ¡El dragón es bueno! ¡Disparad! ¡Mira! ¡Una serpiente! ¡Es mala! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡El dragón nos ataca! ¡Socorro! ¡Ha venido por la serpiente! ¡No por nosotros! ¡El dragón no es bueno! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! Si os gusta el vídeo, dadle un me gusta muy grande. Compartid con vuestros amigos. Y sobre todo, suscribíos al canal. ¡Es gratis! Aquí va la pregunta. ¿Qué es lo que encuentro en el bosque para desayunar? ¿Fresas, huevos o unos plátanos? Podéis dejar la respuesta en los comentarios. Hoy en las aventuras de Chía tenemos un montón de saluditos. Y empezamos por Fran de Argentina. ¡Ariadna! ¡Ismael de Costa Rica! ¡Qué chulo! ¡Kaiglin de España! ¡Oh! Eberth Teresa Anabel Magalí de Perú ¡Hala! ¡Qué chulo Perú! ¡Bianca de Argentina! También nos gusta mucho Argentina. Anastasia que tiene 11 años. Tomás y a los demás os esperamos en el próximo vídeo. ¡Las aventuras de Chía y el Pollo Loco!